Good morning student, quien te habla es el teacher Yogni. Hoy estaré con ustedes, la sección del tercero de secundaria, en la asignatura de geometría. Vamos a ver el capítulo número 21, que tiene por nombre Área de Regiones Planas 3. Bien chicos, haremos ejercicio de práctica y de propuesto aplicando la fórmula o el criterio para resolver dicho ejercicio. Vamos a dar inicio con nuestro primer ejercicio. Bien chicos, acá nos dice el primer ejercicio, lo siguiente. En el gráfico, calcular el área de la región sombreada. Si O1 y O2 son centros, ok. Como son centros, el gráfico de, voy a calcular primero de todo. Imagínate que todo esto esté sombreado. Sería toda la circunferencia, todo el círculo. Entonces el área de ese círculo va a ser pi por r cuadrado. Es decir, el área A1, voy a llamar A1 aquí, al círculo grande. A este círculo. Esto es A1, ok. Y esto lo voy a llamar A2. El área de A1 va a ser igual a pi por r cuadrado. Donde va a ser entonces pi por 3 al cuadrado, ya que su radio es 3. A1 va a ser igual a, 3 al cuadrado es 9, sería 9 pi. Por otro lado, tengo entonces el área de la región no sombreada. Esa área es A2 y esa área es pi por 2 al cuadrado, ya que el radio es 2. Ok, es decir, el área de A2 es igual a 4 pi. ¿Qué tenemos? Toda esta área, toda esta área, le voy a restar el área de la región no sombreada. Y eso me va a dar el área de la región sombreada, ok. Entonces toda esta área resultó ser A1. Recuerda que A1 la llame, ojo, A1 no llame solamente el área sombreada, no. A1 es toda el área, todo el área, todo el área del círculo, ok. Entonces, ese A1, para que no lo confundas, te voy a colocar el A1 aquí afuera, para que A1 sea el área de todo, ok. Ahora, ese A1 le voy a restar A2, es decir, el área de la región sombreada es igual a 9 pi menos 4 pi, ok. Y 9 pi menos 4 pi, eso es 5 pi. Entonces, el área de la región sombreada es igual a 5 pi. Y listo, ya tenemos este resultado, ok. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien chicos, acá tenemos el segundo ejercicio, y dice así. En el gráfico, calcular el área del sector circular. Ahora, en la página 13 de tu compendio tienes esa fórmula, la del sector circular, que es la número 3. Vas a colocar lo siguiente. El área va a ser igual a, vas a colocar el grado, que es 36 grados acá en este caso. Multiplicado por pi, por R al cuadrado, pero R es el radio, sería 10 al cuadrado, que eso es 10 al cuadrado. Vamos a dejarlo así como 10 al cuadrado, no lo vamos a multiplicar todavía. Entre 360, ok, que es la fórmula, lo que nos dice la fórmula. Pero resulta que 36 y 360 tienen 36, ya va aparte. Entonces, esto me queda como un 1 acá, y esto me queda como un 10. Entonces, A va a ser igual a pi por 10 al cuadrado, es 10 por 10. Para que lo veas de esta manera. Entre 10. Este 10 se simplifica con este 10. Me queda entonces que el área va a ser igual a 10, 10 pi, o pi por 10, que es lo mismo 10 por pi. Ok. Esta es nuestra área entonces. Bien. Vamos a avanzar con el siguiente ejercicio. Bien chicos, acá tenemos lo siguiente. Dice así. En el gráfico calcular el área de la corona circular. Y me dicen que AB es igual a 4. Y O es centro. Ok. En la página 13 vas a encontrar el número 2, área de corona circular. Allí tienes tu fórmula. Vas a utilizar la siguiente. Dice que el área, y lo dice con AS, que es el sector de la corona. Va a ser igual a... Yo puedo colocar A, no importa, que A de área, eso no hay ningún problema. Va a ser igual a qué? A pi por este segmento. Ok. Este segmento elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale ese segmento? 4 elevado al cuadrado. Dividido entre cuánto? Entre 4. Entonces tenemos que ese es igual a pi por 4, por 4, entre 4. ¿Por qué 4 por 4? Porque eso es 16, es 4 al cuadrado. Para que lo veas de una vez. Este 4 con este 4 lo simplifico. Y me queda que el área es igual a 4 pi. Ok. Y listo. Avanzamos con el siguiente ejercicio. Bien chicos, acá tenemos el siguiente ejercicio. Y dice. En el gráfico calcular el área del segmento circular. A o B. Si O A es... O A y O B son radios. Ok. Ok. Estos son radios. Estos que tenemos acá. Son radios. Tienen la misma medida, por supuesto. Te vas a ir a la página número 13. Donde tienes la fórmula de segmento circular. Y vamos a colocar lo siguiente. Entonces. Nuestra área va a ser igual a... Vamos a colocarlo... Porque... Bueno, vamos a ver si cabe acá. El área va a ser igual a... Vas a colocar el ángulo por pi. Este ángulo. 60 por pi. Ok. 60 grados por pi. Por R al cuadrado. Que sería 6 al cuadrado. Entre 360. Ok. Bien. Vamos a colocar también. Esto se le va a restar. R al cuadrado. Que sería... 6 al cuadrado. Entre 2. Por el seno. No me cabe aquí. No se ve bien. Vamos a colocarlo bien acá que se vea. Bueno. Tú como ya tienes el dibujo. Allí. Te lo voy a colocar solamente... Voy a tomar un espacio. Donde... Vas a... Vamos a utilizar bastante espacio. Y voy a tapar el dibujo. Pero tú ya lo tienes. Ok. Ok. Entonces vamos a calcular ahora sí. El área. Vamos a colocarlo con ese. El área. De ese sector. Va a ser igual a... Como lo que me están pidiendo es... El sector que es igual o igual a como está en la fórmula. Entonces solamente lo que vas a hacer es sustituir. Ok. Y vas a colocar... El ángulo que es 60. 60 grados. Por pi. Por R al cuadrado que sería 6 al cuadrado. Todo esto dividido entre 360. 360 grados. Ok. Le vas a restar... R al cuadrado que es 6 al cuadrado. Dividido entre cuánto? Entre 2. Por el seno de... 60. Ok. Ahora fíjate en esto. El área. Va a ser igual a... Mira esto acá. 60. Este es 6 al cuadrado. Es 6 por 6. Lo voy a colocar así. 60 por 6 por 6. Por pi. Entre 360. Menos. 6 al cuadrado es... 36 de una vez. 36 entre 2. Por el seno de 60 es raíz cuadrada de 3. Entre 2. Ok. Ahora. ¿Por qué yo coloco 6 por 6? Porque mira. 60 por 6. Eso es 360. Entonces ese 60 con este 6 y este 360 se me simplifica. Ok. Y me queda solamente 6 pi. Y este 36. Se puede dividir entre 2. Pero fíjate. Incluso 2 por 2. Son 4. 36 se puede dividir entre 4. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Para que... Vamos a hacerlo poco a poco. Entonces el área va a ser igual a... Tenemos 6 pi solamente. Me va quedando por acá. Menos. 36 entre 4. Raíz cuadrada de 3. A 36 entre 4. Eso es 9. Entonces me va quedando como... Voy a borrar acá. Copia. Dale pausa. Ok. Y tape esto para seguirlo allí escribiendo. Entonces me va a quedar que el área va a ser igual a... 6 pi menos 9 raíz cuadrada de 3. Y hasta allí lo vas a dejar. Porque no vamos a realizar esa operación. Ok. Y listo. Este es el área. Vamos a avanzar con ejercicios de los propuestos. Muy bien chicos. Acá tenemos el ejercicio número 1 de propuestos. Acá nos piden en el gráfico calcular el área del sector circular. Bueno. Vamos a utilizar la fórmula del sector circular que tienes allí en tu compendio. La número 4. La fórmula número 3. Perdón. La número 3. Del sector circular en la página 13. Bien. ¿En qué consiste? Bueno. Vamos a decir lo siguiente. El área va a ser igual a... El área de ese sector va a ser igual al ángulo que es 60. ¿Por cuánto? Por pi. Por r al cuadrado. Que r nos está diciendo de una vez que vale 6. Que es o a. Ok. Por 6 al cuadrado. Todo esto dividido entre 360. ¿Ok? Ahora fíjate en esto. El área. Si puedes observar aquí el área. Va a ser igual a 60 grados. 6 por 6. Eso es 36. Pero voy a colocarlo como 6 por 6 por 6 por pi. Entre 360. Para que lo veas allí. Este 60 con este 6 me da 360. Entre 360 lo simplifico. Y me queda solamente 6 pi. Es decir. El área es igual a 6 pi. Y vas a marcar la opción C. Y avanzas a el siguiente ejercicio. Bien chicos. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Dice así. En el gráfico. Calcular el área de la región sombreada. P y Q son centros. Ok. Aquí podemos observar algo. Mira. Aquí hay un error de imprenta. Ya te digo el por qué. Un error aquí. Pero igual lo vamos a realizar. Si esto es. Fíjate. Esta es una circunferencia. Y vale. Y es centro. Entonces esto vale 5 para acá. Y 5 para acá. Todo esto vale 10. Ok. Todo esto debe valer 10. Que es. Que es el radio de toda esta circunferencia. Pero aquí dice que vale 7. Que vale 7. Me imagino. Todo esto. O. Este segmento. Pero se refiere en sí. Es a todo el radio. Que vale 7. Si fuese así. Cuando llega acá. De acá a acá. Es lo mismo que hay de aquí a aquí. Ok. Pero ojo. Si yo le resto 5. Si esto vale 5 aquí. Faltarían 2 para que valga 7 todo. Ok. Y si. Eso es así. Entonces esto vale 2. Ojo. Si vale 2. ¿Cómo va a ser? Si esto vale 10. ¿Lo ves? Algo contradice. Una cosa contradice la otra. Y eso es porque está colocando el 7 así. Si yo lo estoy colocando solamente de que esto valga 7. Ahora. Si solamente vale 7 esto de aquí a aquí. Y esto vale 5. 7 más 5. Eso va a ser 12. Pero ojo. Va a ser 12. Es decir. Esto más. Esto debería ser 12. Pero si esto vale 10. Porque lo está dando aquí esta semicircunferencia. Que esto vale 10. Para acá vale 10. Y 10 más 5 es 15. ¿Lo ves? Por lo tanto. No voy a considerar ese 7 para nada allí. Porque solamente con este que está acá. Con este que tenemos acá. En esta posición. Nos va a decir cuánto vale esto de acá a acá. Que es el radio de toda esta semicircunferencia. Bien. Eso es lo que voy a considerar. Vamos a considerarlo allí. Que es lo más lógico. Tal vez no nos dé el resultado de acá. Pero es porque hay un error de transcripción. Y no nos vamos a poner a adivinar entonces. Pero lo vamos a hacer como debería de hacerse. Como nos da el radio. Yo conozco este radio. Ya dice que esto vale 5. ¿Ok? Esto debe valer 10. Todo el radio. Todo esto debe valer 10. ¿Ok? Muy bien. Entonces. ¿Qué tenemos aquí? Miren. Lo que vamos a hacer. El radio de toda. El área de toda esta semicircunferencia. Porque esto sería una circunferencia completa. Círculo completo. Pero esta es por la mitad. El radio va a ser pi por r al cuadrado entre 2. Tengo un área. El área, perdón. Tengo un área. Área 1. Vamos a colocarle esa área. Mi área 1 es igual a pi por r al cuadrado entre 2. Vamos a colocarla por acá donde quepa. Voy a tapar esto porque yo sé que estas opciones respuestas no van a dar. Entonces yo tengo un área aquí. Pi por r al cuadrado. Es decir. Por 10 al cuadrado entre 2. Porque es la mitad de esa área. Del área. El área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Pero como esto es la mitad. Será pi por r al cuadrado entre 2. Muy bien. 10 al cuadrado es 100. 100 entre 2. Eso es 50. Me queda entonces como 50 pi. Ya tengo un área que vale 50 pi. A su 1 vamos a llamarlo. Tengo otra área. A su 2. Que va a ser el de la región no sombreada. ¿Ok? Ese a su 2 va a ser igual a. Vale 5. ¿Te das cuenta acá? Entonces sería. Pi por 5 al cuadrado. Pero entre 2 también. Pero esa área a su 2 me va a dar. 25 pi entre 2. 25 medios de pi también. Ahora tengo 50 medios de pi. Y 25 medios de pi. ¿Qué voy a hacer? Voy a restarle a 50 pi. Le resto 25 medios de pi. ¿Y cómo me queda? Bueno 50 por 2 es 100. 100 menos 25. Eso es 75. Me queda 75 medios de pi. Este es el resultado del área. Del área de la región no sombreada. Considerando este radio como 10. ¿Ok? Entonces por eso te dije que no te iba a dar ningún valor de los que estaban allí. Ese es el área de la región sombreada. Por lo tanto. Puedes colocar opción F. Y colocas esto que está aquí. ¿Bien? Y vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien chicos. Acá tenemos lo siguiente. Dice así. En el gráfico R. Si O es centro y el área de la región sombreada es 10 pi. O sea el área de la corona circular es 10 pi. Dice también el área de la región sombreada es 10 pi. Vamos a calcular R. ¿Ok? Entonces ese R es este que está acá. Ese R es este mismo R que está por acá. ¿Ok? Ahora mira esto. En la página 13 de tu compendio también hay una fórmula del área de la corona circular. Ahí hay dos fórmulas. Una cuando nos dan un segmento o una cuerda que es de esta manera. Y otra cuando tenemos los radios. Pero entonces el área del sector circular va a ser igual a 10. Dice así. 10 pi. Y eso es igual a qué? Al radio mayor al cuadrado. A pi perdón. Por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Vamos a colocarle eso por acá. Será entonces 10 pi. Va a ser igual a pi por el radio mayor. El radio mayor es R más 4. ¿Ok? R más 4 al cuadrado. Este es el radio mayor. El radio mayor. Menos el radio menor al cuadrado. Que es R al cuadrado. Pero fíjate en algo. Aquí no va a ser 10 pi. Vamos a tener que cambiar esto. Pero así es la fórmula. Ahora. Este pi. Con este pi. Se va a eliminar. ¿Ok? Me queda solamente 10. Igual a. Esto es un producto notable. Que es el primer término al cuadrado. Más. Dos veces el primer término por el segundo término. Eso es igual a 8R. Más. El segundo término elevado al cuadrado. Sería 4 al cuadrado es 16. ¿Ok? Menos. R al cuadrado. ¿Ok? Bien. Este R al cuadrado con este R al cuadrado se simplifica. Me va a quedar entonces solamente que 10. Es igual a 8R. Más. 16. Pero aquí va a haber algo que no cuadra. Ya les digo que es lo que no cuadra. Es esto. Es la resta. Porque este 16 va a pasar para acá a restar. Y si resta con el 10 me va a dar algo negativo. Y no pudo haber sido 10. Entonces tiene que ser algo mayor. Pudo haber sido que sea 100. Vamos a colocarle que era 100. Y no 10 pi. Sino 100 pi. ¿Ok? Vamos a colocarlo entonces con 100 pi. No importa que no nos dé el resultado. Pero debe de ser así. No puede ser. Entonces acá me queda 100. Y allí voy a pasar este restar. Me queda 100 menos 16 igual a 8 de una vez. Entre 8 igual a R. Ahora sí podría hacerlo de esa manera. A 100 le resto 16. Eso me va a dar 84. 84 entre 8. ¿Ok? Igual a R. Como no me da un número entero. 84 entre 8 lo voy a dejar hasta allí. R es igual a... Ah, pero no lo puedo simplificar. Sí. 84 tiene mitad. Que es 42. Y 8 tiene mitad. Que es 4. ¿Ok? Esto me queda como 4. Y esto me queda como... Y esto me queda como... Pero incluso, mira. Puedo sacarle cuarta parte. 84 tiene cuarta parte. Que es 21. Y 8 tiene cuarta parte. Que es 2. Entonces me queda que R es igual a 21 entre 2. Claro. Si tú dices, bueno. R va a ser igual entonces a 10,5. Pero no. Vamos a dejarlo igual a 21 medio. Y listo. Esa es la solución. Considerando de que no puede ser 10, 10pi. No podemos adivinar allí. Pero sería 100, un número mayor que 16. ¿Ok? Porque recuerda que ese 16 pasó a restar. Y no va a dar un número negativo. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien chicos, acá tenemos lo siguiente. Este es el número 4. Dice así. En el gráfico calcular el área de la región sombreada. Si BC es igual a 4. ¿Ok? BC es igual a 4. Mira esto. Y O es centro del cuadrado. De la circunferencia. Bueno. O es centro del cuadrado. ABCD. Y también va a ser centro de la circunferencia. Si nos damos cuenta. ¿Ok? Pero me dice que BC vale 4. Entonces de acá a acá el radio vale 2. ¿Ok? Va a valer 2 el radio. De la circunferencia. Y me dice. El área de la región sombreada. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el área del cuadrado de todo. Y le voy a restar el área de la región no sombreada. Que es la circunferencia. ¿Ok? El área de todo el cuadrado. Vamos a colocarle a su 1. Eso es igual a 4 al cuadrado. Ya que un cuadrado será igual a 16. Ahora el área de la circunferencia. Vamos a llamarla. A su 2. Es igual a pi por r cuadrado. Pi por 2 al cuadrado. ¿Ok? Es decir. A su 2 es igual a 4 pi. ¿Ok? Entonces. A 16 le voy a restar 4 pi. Es decir. El área. De la región sombreada. Va a ser igual a 16 menos 4 pi. ¿Ok? Y vas a marcar la opción B. Y vamos a dejarlo hasta acá. Te voy a asignar. Tarea. Realiza lo que puedas hacer de allí. Recuerda utilizar la fórmula. Si notas. Que lo hiciste bien. Y no te cuadro con los resultados que están ahí. No te preocupes. ¿Ok? Debes estar seguro de lo que haces allí. No te preocupes. No te vayas a poner a borrar. Volverlo a hacer. Tranquilo. Eso me lo envías en el transcurso de la semana. Del día. La tarea. ¿Ok? Bueno chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego.